Ahora, en este momento, nos conectamos con la sala de redacción del diario Yaracuy al Día para conocer las noticias más importantes del día. Hola amigos, nuestro resumen informativo inicia con notas de economía. Por lo menos el 40% de los pequeños locales ubicados en los paseos comerciales ha cerrado. La cuarentena y la crisis económica hicieron que muchos comerciantes mutaran a la modalidad de tiendas virtuales, pues el alto costo de los alquileres es imposible de mantener. En dos semanas, el precio de la carne subió más de 25%. Los últimos días de abril, el kilogramo de esta proteína no llegaba a los 9 millones de bolívares. Hoy sobrepasa los 11 millones. Por otra parte, desde las alcaldías metropolitanas desmienten al sindicato automotor. Autoridades de ambas localidades señalan que brindan apoyo a los conductores con el combustible. Además, afirman que mantienen conversaciones constantes con los choferes para discutir los costos del pasaje. En lo referido a sucesos, muere un comerciante zuliano al volcar el camión que conducía en la autopista Centro Occidental Cimarrón Andresote, a la altura de San Javier, municipio San Felipe. El hombre se dirigía desde Maracaibo a Caracas con un cargamento de plátano para la venta. Y cerramos con deportes. Orluís Aular arrancó con buen pie su participación en la Vuelta a Andalucía. El de Nirgua cruzó de segundo la meta en la primera etapa de esta competición que reúne a grandes pedalistas del viejo continente. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. No olviden ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra edición impresa y seguirnos por nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Y este fue el contacto con la sala de redacción del diario Yaracuy al Día para conocer las noticias más importantes de la jornada.